que está viniendo detrás de nosotros y que está viniendo supongo por dentro de cada uno de nosotros puesto que las generaciones futuras no solamente son los de 20 años sino los niños que somos en el fondo del corazón cada uno y que si no somos niños ya no tenemos nada que hacer, los viejos no tienen nada que hacer el cristianismo nos ha enseñado que cuando Dios apareció y felicito la Navidad a todos, cuando Dios apareció, apareció niño lo cual ya es una lección, puesto que Cristo cuando se encarna no solamente es palabra de Dios cuando habla, ni principalmente cuando habla sino cuando es, el ser de Cristo es la gran revelación y Cristo se manifiesta como un hombre, lo cual ya es revelación y es la lección de hoy y segundo, se manifiesta como un hombre niño si intentamos hacer una catequesis para el año 2000 y repito, para que no nos extraviemos, procuren esto ponerlo bien poner ahí un botón y abrochar bien, porque si no perderán de vista lo que diremos hoy repito una vez más, que cuando hablamos de catequizar al hombre del siglo XXI del año 2000, no hablamos solamente de los que vienen detrás de nosotros sino principalmente de los que venimos detrás de nosotros aquello que en nosotros todavía es futuro, el niño que todavía somos o que debemos fabricar inmediatamente, puesto que si no, si no hay niño que evangelizar no hay nada que hacer catequesis para ancianos no la hay para ancianos de tres años sí que la hay y estos somos nosotros, me figuro por eso insisto, abrochen bien aquí el botón, porque si no nos entenderemos estamos hablando de cómo debe ser en nosotros y después de nosotros el hombre cristiano del siglo XXI Primera base, ponemos a un lado para no olvidarnos la fe que es prácticamente el tema general de este año de que hablamos hace dos lecciones y el tema de la libertad de que hablábamos hace la última lección estos dos temas sostienen la de hoy en la cual queremos hablar del hombre en su ser y como hablamos de catequesis este tema del hombre, como verán ustedes ahora mismo y en la lección siguiente o en las lecciones siguientes el hombre es el punto fundamental que debe ser evangelizado el evangelio para las criaturas existe también pero a través del hombre todo es salvado todo es llevado al punto omega a través del hombre por tanto la evangelización directa se hace al hombre pero ¿quién es el hombre? primero una constatación el objeto de la evangelización el objeto de la evangelización y de la catequesis es el hombre es decir, donde no hay hombre no hay catequesis posible por esto toda catequesis que suponga un hombre que no está es falsa el que tú digas yo empiezo a predicar desde aquí para arriba y si desde aquí para abajo no hay nada ¿a quién predicas? o tú vas a destruir una herejía y si te inventas tú la herejía y la destruyes ¿qué herejía has destruido? si la has fabricado tú la herejía es fácil fabricarse un hereje y ante el auditorio destrozarlo lo han hecho los predicadores del 19 durante 100 años te inventas un protestante a tu aire a tu gusto y en tu dimensión te darás bofetadas y la gente pasma como pega como pega oye, no es como pega es que no hay niño no pega a nadie lo difícil es tener un hombre delante y tenerle que pegar o tenerlo que edificar esto sí que es difícil bueno, pues la catequesis se dirige al hombre Cristo vino para salvar nos nos los hombres la salvación se hace sobre el hombre luego, si no hay hombre Cristo no puede salvar no es que Dios salva cualquier cosa también es verdad pero ahora no nos interesa Cristo no salva cualquier cosa Cristo salva al hombre y si no hay hombre no lo puede salvar y estamos seguros que donde predicamos en nosotros y fuera de nosotros hay siempre hombre es el hombre lo fundamental por tanto, toda catequesis debe partir de la edificación del hombre porque si no hay hombre no se puede edificar no se puede salvar luego nunca será tiempo perdido y eso lo entendemos mal nosotros nunca será tiempo perdido dedicar mucho tiempo a la construcción de lo humano como tal y puede ser mucho tiempo perdido dedicarse a construir al cristiano como quinto piso de lo humano cuando por debajo de este quinto piso no hay ni cuarto ni tercero ni planta baja ni cimientos el quinto piso no se sostiene es edificar la casa por la chimenea no se sostiene la chimenea pero parece que los catequistas de hoy todavía tenemos o tienen escrúpulos y están pensando que el tiempo que dedican a la construcción del hombre es un tiempo perdido para la catequesis es decir para que nos entendamos bien parece que todos aquellos que están enseñando catequesis de alguna forma creen que el hombre es el hombre ahora vamos a ver lo que es esto y le ponemos una plataforma este es el hombre al cual yo predico yo debo dedicarme a construir por aquí encima o sea que la catequesis va por aquí esta es la catequesis por aquí este cuadrado que queda aquí encima esto es la catequesis verdad si yo me veo tan mal que en un momento dado me doy cuenta de que el que me está escuchando es un hombrecino un australopiteco o algo así un principiante entonces digo bueno pues vamos a perder un mes y vamos a poner las bases fundamentales del hombre pero es un mes perdido porque démonos prisa porque la catequesis en vez de aquí para arriba eso es falso y ese es el diálogo con el hombre del futuro que tiene todo catequista la catequesis va a edificar al hombre y no se pierde ningún tiempo en edificar todo el tiempo que dediques a la H del hombre es tiempo ganado en cambio todo el tiempo que dediques aquí si aquí abajo hay un hombre titubeante todo esto en cualquier momento cuanto más edifiques más rápidamente se cae es de Cristo el hombre que edifica sobre arena cuanto mejor es la casa peor porque al fin se hunde con estrépito si el hombre edifica sobre piedra aunque no sea más que un piso por lo menos es seguro repito esta mala conciencia que tenemos de que perdemos tiempo cuando desgraciadamente nos sueltan un ganado que evangelizar digo ganado porque lo decimos hay que tener un ganado este año desgraciadamente el año que tengo yo disponible para bueno pues ¿para qué? no sé para trasquilar el ganado que tengo pues lo considero tiempo perdido pero será posible que yo tenga que perder el tiempo niños enseñándoos a sonaros o a lavaros los pies que oléis por ahí empieza la catequesis justamente por ahí Cristo vino a salvar al hombre luego hemos de darle a Cristo materia salvable luego todo el tiempo que pierda yo en el hombre es salvación lo que no es salvación es el tiempo que yo pierda o gane por encima del hombre cuando el hombre no está Cristo esto no lo salva esto lo salva solo a caballo de esto por tanto no perdemos tiempo no tengamos esta maldita mala conciencia de que creemos que perdemos el tiempo para terminar esto es introducción para terminar la introducción quiero decir sencillamente que el cristiano de mañana ha de ser un hombre totalmente consciente que describiremos ahora si Dios nos ayuda un hombre totalmente consciente significa un hombre que sabe que cualquier detalle de lo humano ha sido salvado por Dios y aquí el valor de lo humano y que es detalle de lo humano como veré lo humano en bloque ahora a continuación que es un detalle de lo humano pues sencillamente cualquier actitud humana Cristo ha venido a salvar en el hombre su sonrisa el que sonríe mal esa sonrisa no puede ser salvada lo sabemos los catequistas Cristo ha venido a salvar el caminar del hombre que camina único por mal que camine por lo menos camina erecto que ya es una buena cosa pero pues el hombre que camina mal el mal caminar del hombre no puede ser salvado por Cristo el hombre que exhibe hoy parece que está de moda claro el hombre que exhibe una cara de caída devastada esta cara inhumana no puede ser salvada por Cristo primero hay que edificar la cara y luego Cristo la salva pero el hombre hay que poner su cara que es mucha hay que poner su cara para que Cristo la salva y así sucesivamente lavarse peinarse vestirse viajar estar en un autobús sin pisar al vecino que está de moda también o empujando constantemente eso no puede ser salvado claro dicho así en ridículo ya lo vas a entender claro si yo voy por la ciudad empujando esto Cristo no lo va a salvar a tomar pues para que Cristo te salve has de aprender a no empujar mira mira si es fácil claro si yo voy con una cara así encogida o estirada o airada el Señor no la va a salvar naturalmente que no tú te vas a aprender a poner una cara sonriente que es lo que la gente espera de ti naturalmente yo voy por la calle pues dando una clase así como las damos a Beteno a ver que pille el que pueda y en junio nos encontraremos y sueltas tú la clase que no pillan los alumnos pero para ellos yo ya he probado no eso no puede ser salvado lo que puede ser salvado es la buena voluntad y la buena preparación de un buen profesor esto puede ser salvo como esto hoy no se estila ustedes lo saben desgraciadamente ahora entro en el tema ya de lleno y verán con qué afirmación como esto no se estila el cristiano de volver otra vez a empezar por debajo por la base del hombre ¿qué es lo que no se estila? ¿y cuál es la frase que quiero decir? pues miren estamos en una época deshumanizada evidentemente no es para pesimismo nunca nunca es para que todo tiene remedio la navidad nos lo dice justamente en plena medianoche el verbo de Dios se hizo escuchar o sea cuando la cosa estaba más densa y oscura apareció Dios no hay que preocuparse en la noche apareció pero sí hay que ser austeros en el diagnóstico hoy estamos en una época de deshumanización evidentemente que es preludio de una humanización que vendrá por nosotros qué curioso esta época de deshumanización que estamos padeciendo es una época a la vez y comparativamente proporcionalmente es a la vez una época de desacralización que se entere el catequista esto siempre va junto donde hay poco hombre hay poca sacralidad plas donde hay mucho hombre hay mucha sacralidad por tanto ateísmo deshumanización y desacralización van siempre de la mano qué curioso lo que quizás quisiéramos nosotros y a veces lo queremos ¿verdad? porque sería fácil decir mira hay una época de deshumanización el hombre está hecho un asco como hombre somos un desastre ¿verdad? nos engañamos mentimos hacemos huelgas informamos mal etcétera todo esto que estamos acabando de vivir bien lo humano está por los suelos pero menos mal que lo cristiano funciona y empuja no, no eso no es verdad es que lo cristiano está tan mal como porque va junto porque va junto entérate donde el hombre falla lo cristiano falla a ver si yo te dijera mira los cimientos de esta casa son muy inseguros y tú dirás bueno pero los pisos de arriba son seguros ¿qué? cuando te dicen que los cimientos de la casa titubean tú te agarras diciendo los pisos de arriba son fuertes no te das cuenta que los pisos de arriba están comprometidos en el titubeo de los cimientos bueno pues el cristiano ahí se demuestra hoy estamos en privilegio sin darnos cuenta el cristiano cuando la base humana titubea y se tambalea lo cristiano se hunde un hombre que no es hombre nunca puede ser cristiano vean la actualidad de la catequesis actual y repito no solo para el niño que tenemos de cliente sino para el niño que somos el cliente nosotros y para el mundo que queremos edificar es fundamental y esencial que entendamos esta verdad que los humanos cristianos del siglo XX no acabamos de asimilar por esto les he dicho agárrense bien aquí porque ahora veremos ¿qué es entonces el hombre? trato a la pregunta pero ¿para qué perdemos ahora una clase? dedicada al hombre no hablamos de cristianismo de catequesis espero que quede claro ¿para qué dedicamos una clase al hombre? pues porque es el cliente no tenemos más más mercado que este el hombre y entonces no me presentas unos semi hombres o pre homínidos o australopitecos de ahí delante sentados con su no sé con su futura chispa humana que no ha llegado todavía ya puedo tirar yo agua encima de las cabezas si no se bautizan y yo tengo la impresión de que hoy los cristianos bautizamos a todo el mundo bautizamos a todo el mundo bautizar ¿qué quiere evangelizar? bautizar ¿qué más da? si no te lo miras te traen una cosita como un niño lo bautizas oye si sus padres o sus padrinos no responden ese bautismo es inválido así es de grande el hombre si no hay hombre Dios no hace nada no hay milagros no hay milagros si no hay hombre no hay milagros por eso hoy no hay milagros porque no hay hombre lo humano está en crisis y lo milagroso está en crisis y lo decimos al revés pero vamos a ver si Dios los ve tan tan abandonados y tan pobrecinos no podría ser tres o cuatro milagritos por ahí que nos aliviaran la vida no, pero si va junto justamente porque estamos tan alicaídos por eso no vienen milagros lo cristiano se edifica sobre lo humano mejor dicho en la primera lección y el año pasado otra vez ya vimos que no está bien dicho esto no es que lo cristiano se edifica sobre lo humano es que lo humano logrado es lo cristiano está mejor dicho ¿verdad? ser hombre nunca es ausente de ser cristiano o nunca está lejano del cristianismo el cristianismo Cristo no vino a añadir nada a la naturaleza no es que los hombres después de Cristo tenemos una costilla más o sea que somos un hombre con una costilla más que se llama cristianismo no es esto el hombre es igual que antes Cristo vino a decirnos quienes somos nada más nada más ser cristiano no añade nada a ser humano sino que potencia y exige tira de lo humano para que lo humano logre su altura su altura humana es decir que ser cristiano es ser humano el hombre que es hombre de verdad es auténticamente cristiano y al revés el cristiano que lo es de verdad es esencialmente un hombre funciona esto hasta aquí como clase sí ¿verdad? quizá como catequesis no demasiado pues entonces dicho esto dicho que lo humano es ya cristiano y que uno no puede crecer en lo humano sin crecer en lo cristiano y al revés y que uno no puede decrecer en lo cristiano sin que se resienta todo lo humano ahora vamos a ver entonces quién es el hombre y el tiempo que le dediquemos espero que quede claro que no lo perdemos ¿verdad? si ser humano es ser cristiano el tiempo que dediquemos al hombre lo dedicamos al cristiano ¿qué es el hombre? no podíamos pintar como hacía Munier Munier es el gran personalista francés que vivió poco tiempo pero que tuvo tuvo una época muy densa de pensamiento tiene un manifiesto del personalismo que es estupendo y además dirigió una revista que todavía hoy se puede leer con alegría el espíritu la chispa la chispa que nos hace falta vamos a ver el hombre esta H que hemos puesto y que ya no saldremos de ella ya lo cristiano es esto no que está por encima sino que es esto todo lo que empate de espíritu de chispa vital esta H que del hombre es lo cristiano este hombre que somos cualquiera de nosotros que está aquí pintadito está es un ser en constante tensión constante tensión entre el individuo y la alteridad alteridad significa el otro pongamos el individuo y el otro o los otros esta es la tensión de la gente este hombre aquí en medio se llama persona la palabra persona ahora viene una propina un paréntesis la palabra persona es fundamental Dios es persona tan persona que en una sola sustancia son tres personas y cuando Dios viene a la tierra lo celebraremos en la Navidad cuando Dios viene a la tierra repito para decirle al hombre quién es no para añadir nada sino para llamar la atención y decirle tú métete para adentro ponte a viajar por ahí dentro en avión si es posible y supersónico mejor y cuando lleves dos mil años viajando por aquí dentro en avión supersónico habrás empezado a intuir quién eres ya está bien ese eres tú y te vas por ahí en paisajes desconocidos o vas hasta Marte no, no si las constelaciones están dentro de cada uno viaja por dentro y Cristo nos ha enseñado a viajar por dentro y a descubrir nuestras inmensas grandezas cuando Dios vino a ser hombre se juntó Dios con el hombre digo que ahora esto es propina y lo digo rápidamente una vez que Dios y el hombre se juntaron los primeros cristianos claro como eran griegos pensaban muy platónicamente decían bueno pues está claro la naturaleza esto se ha explicado pero lo digo de propina la naturaleza humana la fisis humana y la fisis divina la naturaleza humana y la divina en Cristo se juntan y Cristo es hombre y Dios verdadero pero así pegaditos de forma que si tú tiras un poco fuerte pues en Cristo se queda lo divino por aquí y lo humano por aquí si no tiras están juntos pero si tiras se separan hasta que llegó el concilio de Éfeso y después el de Nicea en el siglo V y dijeron no señor fíjense ahora la palabra de la pizarra cuando Dios viene y se encarna se mete en la carne humana queda todo una sola persona de forma que si tú en Cristo separas lo humano y lo divino has destruido la personalidad de Cristo fíjate que unión hemos metido ahora lo humano y lo divino en Cristo se juntan en una sola persona no son dos personas lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero lo que hace que la persona de Cristo sea persona humana verdadera es que a la vez esta persona humana es persona divina a ver ¿qué es esto? he dicho que Cristo habla más con lo que es que con lo que dice Cristo aquí no habla aquí es Cristo vamos a ver ¿qué es? es una persona en la cual lo humano y lo divino no se pueden separar es decir combinemos Cristo es una sola persona en la cual la personalidad humana la nuestra la que soy yo está siendo humana gracias a que a la vez es persona divina lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero es que es a la vez Dios verdadero consecuencia de esta revelación sin palabras el ser de Cristo cuando venga navidad y vayas a asomarte a la cueva de Belén contempla la carne del niño pues hablaré del niño no es un hombre de 30 años pudo aterrizar Cristo de 30 años y llegar a la tierra y empezar a hablar bueno primero hebreo arameo griego romano y a lo mejor español en profecía y todo podía haberlo hablado no vino niño su madre le tuvo que enseñar a hablar y a escribir y a presentarse y a alabarse y a comer eso es fundamental porque lo veremos después es decir que lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero es que Cristo es a la vez Dios verdadero al revés si Cristo no fuera Dios verdadero no sería hombre verdadero es inseparable veamos la grandeza del hombre el hombre es tan grande que no puede ser lo que es hombre verdadero sin que Dios intervenga Dios que está dentro de nosotros no tiene para que venir en avión Dios dentro de nosotros lo que hace que yo sea lo que hace y hará que yo sea un hombre verdadero es que Dios esté sustentándome por dentro Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero fijarse que grandeza es tan grande el hombre que si Dios no le sopla por dentro no será hombre jamás el hombre luego la dimensión del hombre es más grande que lo que el hombre puede el hombre supera infinitamente al hombre decía Pascal el hombre es de tal categoría que si Dios no le ayuda el hombre no puede lograrse a sí mismo bueno pues insisto y termino lo que hace que el hombre sea hombre verdadero en Cristo que es nuestro modelo es que es a la vez Dios uno no puede ser hombre sin ser Dios esta es la lección del cristianismo el hombre por tanto es tanto más hombre cuanto más Dios es y al revés cuanto más Dios uno es más hombre es es decir que cuanto más yo edifico al hombre más Dios llena el hombre pero no pierdo ningún tiempo edificando esta H cuanto más sublimo al hombre como hombre más lo acerco a Dios uno no puede ser hombre perfecto sin desembocar en Dios como Cristo fíjense el misterio de Navidad que hermoso viene verdad y que oportuno en nuestra explicación Cristo es el ejemplo vivo y vivido durante treinta años de que el hombre tiene una altura tan grande en sí mismo que lograr que necesita la misma fuerza de Dios para lograrlo lo que hace Dios en el hombre es lograr al hombre en toda su dimensión por eso todo lo que sea promover al hombre es promover la divinidad es decir que cuanto más promovamos al hombre más cristiano lo hacemos y si le predicamos el cristianismo antes de tiempo y fuera del hombre entonces le deshumanizamos y vienen estos cristianismos no cristianos en los que el hombre no cuenta y cuentan los fuegos artificiales sacramentos misas hay unos que flotan por ahí sin saber cómo viene de vez en cuando descuelgas uno y la gente crítica dice pero está haciendo este hombre ya porque se arrodilla si no nace de dentro eso ya es profecía hoy ya se ve ¿verdad? ya la gente dice es que a mí si no me nace yo no voy a misa eso es perfecto eso es cristiano es el hombre el que abre el pozo de dentro y le pide a Dios que baje al pozo pero primero hay que abrir el pozo si no tienes pozos o los tienes ciegos ¿cómo va a venir Dios por ahí? pero hay que destapar todas las profundidades del hombre para que Dios venga al hombre y le revele o se le revele por dentro esta hora del paréntesis y volvamos a la H espero que con esto ya esté claro que el hombre solamente logra ser el que debe ser cuando Dios le inunda todas las bodegas entonces lo fundamental es que sepamos primera predicación sepamos quién es el hombre quién es el hombre dicho de forma viva he dicho que cito a Munier y lo diremos así el hombre es un ser que está a caballo y en tensión eso no olviden nunca quizá lo diré alguna otra vez en la clase el hombre es una tensión una tensión eso que quiere decir que viene de y va a que viene de y va a eso es fundamental esto se llama la idea de peregrino que ya es vieja y que la iglesia últimamente ha vuelto a reexumar peregrino significa bueno pues peregrinar caminar y caminar es curioso el que camina viene de y va a evidentemente con lo cual el caminar además de indicarnos esta doble dirección esta tensión yo estoy despidiéndome de y me voy a eso es caminar porque además el caminar en vertical también significa lo que es el hombre y cómo hago yo para venir de y alejarme de y acercarme a cómo lo hago curiosamente el caminar del hombre es significativo poniendo un pie lo cual quiere decir aprovechando lo que tengo poniendo un pie pero levantando el otro despidiéndome de lo que tengo o sea que tanto en horizontal como en vertical el caminar del hombre es un caminar humano o sea es un caminar de hombre repito caminar es irse de y caminar hacia ir hacia pero esto se hace en vertical de forma que tú aprovechas la circunstancia que tienes por ejemplo esta clase por ejemplo tu familia o tu cultura o tu debilidad o tu mal momento pones el pie ese pie se apoya en la tierra pero cuidado si al apoyar un pie lo apoyas con la intención de no levantarlo has dejado de caminar en ese momento ya no vienes de ni vas a tú apoyas un pie para poder levantar al otro el otro pie que lo apoyarás para que el primer pie que estaba apoyado se pueda levantar es decir todas las circunstancias de la vida son para ser aprovechadas provisionalmente el hombre es un ser provisional desarraigado y debe estarlo por eso he dicho los viejos los que están sembrados en su pasado lo de Horacio laudator temporisacti secuero el que se pasa la vida evocando tiempos pasados este ya pasado los 60 cuando yo era niño cuando era joven uy que joven es un viejo el que habla un niño de 20 años nunca dice cuando yo era niño jamás jamás el hombre que está viejo que está anclado en el pasado y fijado ya no camina este no es objeto del evangelio aunque un hombre tuviera 100 969 años como Matusalén este debe ser niño todavía es decir debe estar en tensión el hombre es una tensión si uno es demasiado niño que no tenga futuro ninguno no es hombre y si uno es demasiado viejo de forma que no tenga pasado o que tenga todo pasado no tenga futuro ninguno y el niño no tenga pasado entonces no hay tensión y el hombre no funciona volvamos pues a lo que decíamos el hombre es una tensión un venir de y caminar a y este caminar a y venir de se hace tan provisionalmente que tú solamente caminas a condición de que pongas un pie y levantes el otro o sea que este pie que tienes puesto es un pie que ya anhela levantarse se levantará cuando este se ponga en otras circunstancias ya este se levantará y se despedirá de la huella que deja de la tierra que ha pisado para poner un paso más adelante es decir que toda circunstancia actual es un lugar donde nos apoyamos y a la vez un lugar del cual nos despedimos primera predicación de toda cateques si eres hombre el día de hoy es un lugar en el cual te apoyas si sales del día de hoy antes de que termine eso significa que te has matado o te has muerto nadie sale del día de hoy hasta que termina el día de hoy hasta que levanta el pie entonces el día de hoy el dolor que estás sufriendo la alegría que tienes es un lugar donde te apoyas pero este lugar en el cual te apoyas es un lugar del cual al mismo tiempo te estás despidiendo en tanto caminas en cuanto te apoyas sin apoyar el pie no puedes caminar pero al revés si los apoyaras los dos no caminarías nos hemos dado cuenta de lo simbólico que es el caminar si apoyas el pie de tal manera que lo apoyes de forma definitiva ya has dejado de caminar y si no apoyas el pie estás de bruces para caminar hay que apoyar y desapoyar inmediatamente poner y desponer poner y desponer al mismo tiempo toda circunstancia es provisional tú aprovechas el día de hoy para llegar al día de mañana te apoyas en el día de hoy pero te vas despidiendo ya del día de hoy para entrar en el día de mañana toda situación de esta vida es provisional esto ya está explicado de otros años y lo sabemos es típico del cristiano típico del cristiano y del humano el hombre que se aferra al día de hoy por ejemplo la gente sin perspectiva muchas veces los intérdulos o los ateos se aferran desesperadamente a la vida claro porque ya no tienen donde apoyar el pie siguiente como no hay nada más más allá de esta vida no es provisional para ellos la vida es definitiva que curioso para aquellos que no tienen más que esta vida esta vida es definitiva los que dicen que esta vida no es definitiva son los que esperan otra vida más allá de esta vida pero ninguna alienación los que esperan una vida más allá de esta vida saben que para llegar a la vida más allá de esta vida no tienen más remedio que apoyarse en esta vida en esta vida el que no se apoya en esta vida no logra la vida más allá de esta vida que curioso verdad y que fácil de entender es y que humano es todo esto y esto es típicamente cristiano los primeros cristianos ya vinieron predicando esto San Pablo el que tiene como si no tuviera el que se casa como si no se casara el que compra como si no comprara el que llora como si no llorara el que goza como si no gozara ¿no es? ves los dos pies el que goza como si no gozara el que llora como si no llorara caminar caminar bueno así que ya tenemos una primera parte para predicar todo en esta vida es provisional pero tan provisional que a pesar de ser tan provisional hay que apoyarse en ello y explotar la situación uno camina en la medida en que pone el pie en el suelo firme tú lograrás la otra vida en la medida en que aproveches y te apoyes en esta vida el hombre además de ser provisional he dicho que es una tensión viene de y va hacia ¿de dónde viene el hombre? ¿cuál es el punto de partida inicial del hombre? pues el animal el animal somos animales venimos del animal y el animal es un género de vida elemental por encima del vegetal evidentemente pero elemental todavía que consiste en defender la propia vida engordando la propia vida es decir afirmando el animal es aquel ser que para vivir necesita comer bueno pues ve comida y se la come necesita procrear bueno pues ve la hembra y procrea necesita dormir bueno pues coge un silencio una cueva y duerme aunque sea todo el invierno como el oso esto es el animal es decir una inicial inteligencia de la realidad en cuanto es útil para mí y que habría que recordar los franceses de última hora Sartre por ejemplo la realidad no tiene más sentido que la utilidad que me prepara o que me depara esto es la realidad yo tengo un amigo ¿para qué lo tengo? pues para que me sea útil como está en un ministerio yo tengo un dinero ¿para qué lo quiero? hombre porque como ahora la seguridad social es muy muy discutible pues tengo una necesidad perentoria para poderme pagar una operación difícil dinero yo tengo poder bueno pues poder por lo menos así me sitúo y me coloco en la vida para siempre esta visión de que todo lo que me rodea es decir el entorno de uno tiene el sentido de utilidad es para mí esto se llama el individuo el individuo es aquel que se sitúa en el mundo y cosa que ve cosa que la relaciona consigo dinero para mí alegrías para mí poder para mí esto se llama individuo de ahí venimos y aquí el primer la primera pata puesta como hablamos de animal la pata en el pie que va a caminar pronto la pata será amplia pero al momento es pata todavía hay que apoyarse el individuo el individuo sobrevive gracias a la pata que pone sobre su entorno sobre su alrededor y el individuo en el fondo es humilde porque dice claro yo soy lo que sea ya iremos diciendo yo soy y para que yo sea oye necesito la berza que tengo al lado a ver sin berza yo no como y necesito además el techo que tengo encima porque estos este invierno de Madrid es muy duro o sea que si no me curo y yo necesito el amigo que tengo para que me apoye yo necesito un poco de cariño de mi mujer o de tal ves el individuo el individuo se considera se siente humilde y va viendo las cosas y va viendo que las cosas le son indispensables acto de humildad pero al ver que las cosas le son indispensables como son útiles las tira para sí ve un dinero si puedo lo cojo para mí veo un amigo y en vez de pensar en él yo me como el amigo y lo aprovecho veo estos individuos de ahí venimos esta es nuestra primera pata de ahí venimos pero hay que levantar esta pata porque el hombre ahora viene el hombre extensión desde de ahí venimos desde el individuo a la persona el individuo se hace por tanto como hemos puesto aquí se hace pues pongo comiendo para que la palabra sea comiendo es todo comiendo su alrededor y la persona que está aquí hacia los otros es dándose somos individuos lo hemos sido muchos miles de años el animal es un individuo y este individuo que somos o que hemos sido mejor se ha ido alimentando y como seguimos siendo individuos tendemos a alimentarnos y vamos diciendo esto para que me vale se presenta un amigo para que me vale no lo necesito lo dejo se presenta la lotería de navidad me puede tocar si pues lo compro no me puede tocar la dejo siempre la utilidad de las cosas somos individuos y necesitamos ser así porque así sobrevivimos pero una vez que hemos apoyado una pata sobre el individuo que sobrevive gracias a lo que come y repito esto es una una confesión de humildad que más quisiera uno que decir yo soy tan grande que yo no necesito nada nada yo llevo tres años sin haber pisado un supermercado yo llevo más que se lo recuerdan sin haber estado jamás en un supermercado yo llevo años siglos sin haber saludado un amigo jamás yo llevo años sin dormir este es un muerto vamos este es el faraón de la decimos esta dinastía este no soy yo no que curioso es un acto de humildad nadie puede decir yo llevo años sin no no tú esta mañana has desayunado tú hace un segundo que has respirado porque si hiciera un minuto ya tendrías problemas ahora mismo mendigas el aire que respiras es decir es una confesión de humildad el individuo necesita su entorno sin entorno no viviría y esta situación individualista es la que aqueja a muchos humanos como verán ahora Cristo nos revela que esta no es la situación definitiva he dicho ya que muchos humanos por eso en la catequesis ha de trabajar aquí mismo muchos humanos llegamos a entender que bueno pues esto es la vida a ver la política ¿para qué me sirve? pues no sirve para nada ah pues no voto ¿la huelga? ¿qué ventajas me trae? a mí ninguna pues no voy vamos preguntando así y encima no nos avergonzamos demasiado ¿verdad? la gente te dice oye si yo me hago católico ¿qué salgo ganando? dijo no repudnes ¿qué es eso? que sales ganando o sea que tú te mueves por lo que sales ganando eres un puro individuo es decir que eres hermano cercano hermano carnal del mono del lagarto del pavo de navidad pues son tus hermanos son individuos claro ya que una evangelización inicial claro que somos individuos pero el hombre es una tensión entre el individuo y la persona el hombre se hace poniendo un pie ahí yo soy humilde y necesito ir al supermercado y comprar la lechuga por si en lechuga no vivo y necesito ir a visitar al vecino porque necesito un poco de inyección de amistad que hace tiempo que no le veo y necesito respirar el aire que ha de ser además limpio así somos los individuos pero esto está en tensión hacia ¿a dónde vamos? hacia el darnos a los demás el darse a los demás es lo que fabrica la persona la persona es nuestra meta por eso he empezado hablando de la persona Dios es persona yo cuanto más yo me alejo del individuo que seguiré siendo mientras viva seguiré comiendo mientras viva cuanto más yo me alejo del individuo la pata la levanto ya y la paso hacia delante ese solo movimiento de irme del individuo hacia la persona siendo Dios la única persona triple que existe esto me lleva a Dios el solo esfuerzo de pasar de lo útil a lo que yo puedo dar al otro esto me personaliza y me acerca a Dios entonces esto es dimensión humana el cristianismo como ven no hace más que aclarar la cosa esta es la vocación del hombre cuando el individuo está bien bueno pues bien comido y bien cebado y bien abastecido si es persona si nace la persona dirá bueno y ahora con lo que yo tengo por aquí dentro ¿qué hago yo con él? y la única respuesta digna del hombre que hace crecer de a la persona es hay que darle hay que darle dar es amar evidentemente luego el hombre el hombre se hace individuo comiendo y con ello pues mantiene su origen animal y el hombre se hace persona dando y con ello se aleja de lo animal o sublima lo animal e intenta entrar en la dimensión real ya divina del hombre que es la persona luego el hombre es un ser siente a caballo entre lo que ha sido individuo que sigue siéndolo y lo que está llamado a ser persona o también entre el juego de comer cosas y segundo dar cosas he puesto aquí darse como ya ustedes saben porque lo mejor no es dar dar ya empieza a ser persona yo tengo un millón y te lo doy eso ya es un acto de caridad ya te he dado algo yo tengo un coche y te lo regalo tengo un piso y te dejo vivir en él tengo un tiempo y te dedico gratis un poco de mi tiempo te estoy dando cosas esto se llama me acerca a la personalidad pero la persona es tan digna que el verdadero movimiento que nos acerca a la personalidad no es dar es dar sé sé repasen a un amuno y verán como ese sé le dolía a un amuno sé es decir no hay que dar lo que tenemos que hay que darlo también pero esto todavía es el arranque solamente no hay que dar lo que tenemos hay que dar lo que somos eso es riquísimo y de hecho de hecho el hombre se enriquece en la medida en que da lo que es es decir en la medida en que se entrega Cristo lo decía nadie ama tanto como aquel que da su ser en latín se todo dice vita pero es su ser en hebreo nadie ama tanto como aquel que da su ser a sus hermanos o sea lo que yo soy esto está disponible para ti para ti esto me hace persona por tanto ven ustedes donde ahora hemos de evangelizar estamos en una situación humana individualista cerrada digamos muy cercana al animal verdad y muy egoísta de que me sirve tal pues si me sirve lo tomo y si no me sirve lo dejo en cambio cuando el hombre eclosiona va caminando de verdad va siendo persona la pregunta es diferente lo que yo soy que hago con ello y la respuesta es inmediata darlo lo que yo soy lo doy y así crezco en persona y repito que por aquí está la evangelización hemos de enseñar a la gente a dar y sobre todo a darse cosa que no se da y no se da por una culpa por culpa de una cosa que es muy anticristiana por tanto inhumana fíjense si estaremos atrasados ahora hemos inventado un estado intermedio esto va para los economistas entre el dar y el dar para y esto se llama el dinero yo te doy ¿verdad? te doy una hora de abogado que soy cuando te la he dado te digo iba incluido 100 mil me he dado o no me he dado no he recibido individuo pero yo siempre y de hecho si ustedes analizan la convivencia nuestra es una convivencia hoy se llama el tipo capitalista pero no me gusta la palabra porque parece que se opone a marxista no no los marxistas son iguales es una intervención humana típicamente comercial de dinero nuestras relaciones son de dinero y si ustedes se fijan en la forma de actuar de los gobiernos del mundo todo es por dinero no solamente esto sino que hoy en día ya corre la idea piense que estamos lejos de lo humano la idea de que cuando un país va bien es cuando tiene saneada la economía no pasará más de 20 años sin que los hijos de ustedes los hijos no sean los nietos los hijos se mueran de carcajadas de la ridiculez de nuestra situación o sea que la nación es feliz cuando el dinero está a punto ¿qué clase de hombres son estos? esta gente son arborícolas estos comen cojos en el cojo pero es horrible lo peor es que nadie nadie protesta la radio la televisión de todo el mundo no solamente de este país que se llama España se llama España sino de otros países la economía es todo y el día que la economía sea igual para todos entonces todos tengan un millón de pesetas en el banco la humanidad será feliz para ti no te están diciendo ¿verdad? usted como estaba en una época ilíproal pura el día que tú tengas la vida asegurada en un banco tú serás feliz ¿sí? lo siento porque no eres de los niños el mono piensa igual hace 3 millones de años el mono ya piensa bien ¿no? un hombre con... ... Gracias.